Hola, yo tengo envidia que la Padre Dios sea contigo y con todo lo estoy yo. Vamos a cantar a Eterno, o de los alabanza, únete conmigo. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Porque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Quiero sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 Déjame sentir tu corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí